Y échale el coyote Me confundo lo bueno con lo malo es la verdad Y que nunca he sabido apreciar lo que me dan Que tú buscas a alguien que sea fiel Y yo no soy de una sola mujer Comprendo, pues tú eres la primera que se va Hace tiempo soy amigo de la soledad Mis mujeres me han querido cambiar Pero nunca lo van a lograr Me dicen el coyote porque nadie me ha domado Me doy noche las flores cuando me siento cansado Y si alguien me persigue para tenerme encerrado Cuando viene a buscarme ya me fui para otro lado Me dicen el coyote porque vivo solitario Cantándole a la luna y a un amor de vez y cuando Me dicen el coyote que vivo en los escenarios Y aunque me vean de un riente de dolor Estoy ahuyando Comprendo, pues no eres la primera que se va Hace tiempo soy amigo de la soledad Mis mujeres me han querido cambiar Pero nunca lo van a lograr Me dicen el coyote porque vivo en los escenarios Cantándole a la luna y a un amor de vez y cuando Me dicen el coyote que vivo en los escenarios Y aunque me vean de un riente de dolor Estoy ahuyando Gracias por esos aplausos y cómodos de ese ambiente Con el coyote Eso que viva Santa Rosa de Lima Pero no hay problema Continuamos con esto que dice Chiquitito Escribí una carta y no me contestaste Voy a buscarte y ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas que reclamar Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y a esta vida no me puedo acostumbrar Si amanece nunca habrían las estrellas Oscurece y nunca habrían para mí Una radiola y dos amigas me acompañan Mi casa nueva muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la vidriera Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Chiquitito Chiquitito Gracias por ver el video.